mmmm muy buenas a todos bienvenidos a un novio de pokemon reloade de nada te la creiste bolos y nunca va a ser esa versión loco como te lo va a creer boludo beta 17 bueno no se de pokemon reloade chamo ya esta si chicos estamos en un nuevo video en el cual hoy les voy a mostrar una información bueno una curiosidad loco pero basicamente es que pokemon reloade esta basado en españa y básicamente fer se inspiró pokemon reloade en españa donde vive el de su país para que no sepas fercitos de españa hostia chaval tío joder malditos gilipollas por eso gente hoy le voy a mostrar en que está basado algunas de las ciudades y lugares de pokemon reloade pero antes de pasar con eso quiero pedirles una disculpa por inactividades que ya no sé que subir referente a pokemon reloade y bueno quiero seguir subiendo contenido pero ya me estoy súper limitado con esto así que vamos a comenzar bueno gente ya nos encontramos con la información que les voy a traer en este vídeo y esta información está extraída de la página oficial de pokemon reloade pokemon reloade direct y es una publicación de 2018 si una publicación de hace cuatro años de hecho esta información la iba a traer en su momento pero tipo como que no la traje y bueno la estoy trayendo cuatro años después o sea lamentando un poquito pero no hay nada preocuparse loco no así que gente con el primer dato de referencia del lugar de pokemon reloade es la lluvia en galicia a noroeste en españa hay una región llamada galicia en la que hay intensas lluvias a menudo y son típicas las granjas vacunas ciudad naos granja de la ruta 9 etcétera hay un lugar en españa básicamente que se llama galicia y de ahí está basada ciudad naos la granja de la ruta 9 y también lo que sería pueblo talo y demás y está interesante saber que fer se basó en españa en su propio país para crear lugares de pokemon reloade porque quizás uno cuando juega pokemon reloade de los mapas y dice wow qué imaginación esto conecta con esto esto con esto pero en realidad como él vive en españa y ya seguramente habrá viajado y demás o ha visto en fotos o comentar lo que sea habrá tipo como imaginado ser en la región según lugares de españa para crear así el juego es interesante saber que de algunas cosas de galicia él tomó referencia para crear estos mapas que como están viendo acá nos muestra tipo una lluvia desde el lugar de galicia que representaría lo que sería pueblo talo las rutas y demás y también acá una imagen de una granja que nos hace referencia a la granja que está justamente después de la cueva astilla esa es la primera referencia que voy a mostrar en este vídeo vamos con la siguiente la siguiente dice los pirineos tremendo nombre noreste en españa pegando con francia hay una zona montañosa conocida como los pirineos donde en la es habitual la nieve y zonas de esquí es por ello que ciudad de neve tiene este clima tan frío esto nos hace referencia a que este lugar los pirineos terrible nombre por dos toma fer de referencia para crear ciudad de neve y la ciudad donde está el cuarto líder de gimnasio líder bobby y oramos con madrid madura madrid ya súper conocido en el centro de españa está madrid y sería la equivalente de ciudad polar por ser la capital y ciudad de centro comerciales muchos habitantes y contaminación es bastante interesante este dato básicamente ciudad polar es lo que la ciudad más grande del juego y es ahí donde tenemos el tema de la contaminación que está la cloaca polar que es donde el equipo rock que tiene su base y demás cuestión que se basó el tema de la contaminación la cantidad de habitantes y el tema de comercio para crear esta ciudad ciudad polar está basado en madrid ciudad súper conocida de españa la siguiente es isla baleares españa está en una península con lo cual hay muchas zonas costeras alrededor de todo el país es por ello que se tomó una isla para ilustrar la región estar también hay islas que pertenecen al territorio español como las islas baleares e islas canarias lo cual pudo ser una inspiración para las múltiples islas dentro y fuera del mapa principal del juego básicamente nos está comentando que españa tiene varias penínsulas por lo cual se utilizó para crear lo que es la región estar imagino más que nada tipo la central eléctrica y está viento y la calor y eso y también el tema de los archipiélagos solares me imagino que todos estos lugares que tenemos la de isla mentuno y la mercurio y demás en la siguiente imagen tenemos sevilla también otro otra ciudad bastante mencionada cuando se habla de españa le dice en españa también en una ciudad donde siempre hay una temperatura muy superior al resto de la península es la zona de sevilla situada en el suroeste igual que ciudad de rígel aunque la zona volcánica de españa se sitúa en las islas canarias en el reloj de se puso al sur de ciudad de rígel para mantener la continuidad o sea que básicamente ciudad de rígel está basado en sevilla pero se medio como mezcló con el tema de las islas canarias para que quede más para mantener tipo una continuidad está bastante interesante como se lo planeó ver pero acá lo tienen chicos la referencia ciudad rígel con sevilla una locura el siguiente tenemos valencia también otro lugar bastante popular cuando se habla de españa y es valencia es una ciudad situada en la costa este del país y se caracteriza por tener zonas turísticas playeras sería algo equivalente a ciudad vega ciudad vega una de mis ciudades favoritas del juego está inspirado en valencia pinta ir a valencia dar cuestión chicos los que valencia nos encontramos a rosana se la revivía básicamente ciudad vega está inspirada en esta ciudad valencia interesante luego y después tenemos esta campo de cultivo en españa se introdujeron varios pueblos pues en españa además de muchas ciudades también hay zonas rurales con diferentes campos y cultivos ruta 16 bueno básicamente nos comenta que aparte de muchas ciudades y demás hay mucho lo que es rutas campos áreas así de naturaleza en el cual fer también se basó para crear las rutas es decir que las rutas no sólo son lugares de conexión entre ciudades dentro del juego de pokemon relativo que esper se alimentó al momento sino que está basado también en zonas de españa lugares rutas campos y demás está interesante y después tenemos esta también barcelona bueno este aparte de ser un equipo también es un lugar de españa cuando sale españa bastante conocido el nombre de barcelona y es ciudad antares tendría varias posibles equivalencias en españa quizás la más adecuada sería barcelona aunque no coincide por ubicación pues barcelona está cerca de los pirineos y en el juego la ciudad está al sur centrada es verdad la adn está arriba de todo y ciudad antares está abajo de todo por ende no tiene esa continuidad aunque sinceramente no conozco las ubicaciones exactas en españa pero fer se basó básicamente en las ubicaciones exactas por así decirlo entre comillas obviamente simplificando un poco lo que es el tema de las unificaciones para crear lo que es la región estar aún así parece ser que ciudad antares está basado en barcelona y por último tenemos almería o almería bueno si almería porque abajo tiene tilde en almería hay desiertos que fueron usados para múltiples películas americanas del oeste por ello se colocó un desierto en la región para finalizar es decir que en general de españa puede haber mucha variedad de climas y temperaturas de un sitio a otro al igual que la región está también aunque sea único país hay mucha tradición pero también inmigración en general mucha variedad cultural bueno básicamente nos está comentando que del desierto de almería se basó fer para crear el desierto del gaara que también el nombre creo que es una referencia al del sahara de áfrica solamente que cambio sahara por gaara cual está bastante interesante gente por si alguien se preguntaba cómo fer creó el mapa además bueno se basó básicamente en su propio país y es interesante porque hay también juegos con pokemon iberia y demás que está basado en españa pero también podemos decir que pokemon real se considera un juego hecho de españa o sea basado en españa como pokemon iberia igual a medida que vayamos jugando el juego podemos ver que los diálogos está escrito en españa de españa eso por obvias razones porque fer de españa y lo va a escribir con su dialecto con el dialecto español y bueno chicos básicamente eso lo que le quería mostrar es una información bastante chiquita pero posta que no no se intenta traerle algo de pokemon reloj porque bueno voy a ver si puedo subir otra cosa en algún futuro porque no sé si ya no sé qué hacer y no quiero quedarme en lo mismo ok así que espero que les haya gustado mucho este vídeo dejen un like comenten que les pareció y también si conocen algún lugar en específico de pokemon real que se parezca a algún lugar de españa voy a estar leyendo sus comentarios y bueno chicos los muchos datos por este vídeo dejen like comenten y compartan y nos vemos en otra adiós y